Te voy a enseñar a hacer el mejor enraizante casero para multiplicar tu romero fácilmente. Antes de sumergirnos en la receta descubriremos por qué la aspirina se ha convertido en una estrella de la propagación de las plantas y cómo puede revolucionar tu jardín. La aspirina no sólo alivia dolores sino que también tiene un poder oculto para estimular el crecimiento de las raíces y esquejes. Entonces aprendamos cómo esta pastilla común puede convertirte en la clave para hacer enraizar tus esquejes mucho más rápido. Ahora entremos en acción, aprendamos a hacer este enraizante casero de aspirina. ¿Qué hará que tus esquejes se arraigan como nunca antes? Vas a necesitar una pastilla de aspirina y la vas a agregar en un litro de agua y revolve uno muy bien hasta que se diluya muy bien. Si se dan de cuenta acá se está diluyendo, ¿por qué? Porque la aspirina tiene ácido cetil salicílico y es efervesciente. Miren cómo hace. Y al lado de nuestros esquejes de romero, prepárense para que sus esquejes enraicen mucho más rápido. Pasado este tiempo procedemos a remojar nuestros esquejes en este enraizante casero durante tres minutos. Pero cómo aplicamos la magia de este enraizante casero para lograr mejores resultados en cualquier tipo de esquejes, te voy a enseñar el secreto que yo utilizo para que enraicen mis esquejes mucho más rápido. Pasados los tres minutos, pasado este tiempo procedemos a sembrar nuestros esquejes directamente en tierra y tapamos. Ojo a este secreto que yo les voy a dar. Apliquen el mismo enraizante como enraizante líquido. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar a que se active todos los beneficios en el sustrato y tenga mucho más posibilidades más rápido de enraizar de una manera mucho más efectiva. Este yo ya lo sembré hace dos días y miren, ya le está creciendo una hoja, ya está brotando y esta suculenta también ya me comenzó a enraizar. ¿Cuáles son los secretos del éxito detrás de este enraizante de aspirina? Descubramos la clave que yo utilizo para que mi romero en muy poco tiempo, en meses, de seres que pase a crecer y se vuelva un romero adulto de esta manera. Te voy a enseñar la clave que yo garantizo a mis esquejes para que se vuelvan grandes y saludables. Te quiero compartir que esta planta de romero, como la ven bastante bonita, ella también se enraizó a través de la aspirina, porque la aspirina tiene ácido citil salicílico y ayuda a expandir el crecimiento de las raíces y acelerar el procedimiento de crecimiento de las plantas. Entonces esto me ayudó mucho a mi cactus para que creciera de esta manera. La aspirina actúa como un potente estimulante de hormonas de enraizamiento, impulsando el crecimiento de las raíces mucho más fuerte. En este caso son suculentas y se lo apliqué para que cuando enraizara, enraizara mucho más fuerte y comenzara a crecer la planta mucho más. Mantener el éxito de la propagación requiere cuidado y atención. Descubre los consejos que yo aplico para que mis esquejes enraicen y garantice muchas raíces mucho más fuerte en tus plantas. Recuerda, cada vez que tomes un esqueje, te recomiendo que apliques este enraizante de aspirina, ya que la aspirina actúa como un ingrediente. No olvides mantener el suelo bien húmedo para garantizar un óptimo desarrollo mucho más rápido las raíces. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones.